Luego de dos meses, casi llegando a tres, hemos salido a lo que es este, al diario, ¿no? Paseo turístico del río Puyo. Está prohibido bañarse en estos sectores, pero la caminata sí es, está habilitada, ¿no? Hoy es fin de semana, hoy estamos sábado, me parece que es 7 o 6 de junio, no estoy... No estoy muy al tanto de las fechas. Pero voy a sacar un poco esto para poder respirar. Esto del uso de la mascarilla es obligatorio, la multa creo que exila entre 10 o 20 dólares, creo, la primera vez. Y la segunda vez te van a cobrar el doble, algo así es la situación. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero en lugares abiertos. Es escuchar las noticias, gente que sabe de medicina, de la salud y todo esto. Recomienda que en lugares abiertos, obviamente tú puedes bajar la mascarilla, puedes respirar tranquilamente, ¿no? No voy a venir a hacer un poco de... a los tiempos salir, a hacer una caminata y andar puesto esto, ¿no? Que, obviamente, afecta bastante, ¿no? No sé cómo es que se llama la palabra para describir cuando uno da mareos, toda esa situación. Creo que es dióxido de carbono, tú respiras tu propio oxígeno y eso te duele la cabeza, te afecta a la larga. Así que, hay que tomar las precauciones del caso, la gente que hace de pronto deporte y todo aquello, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de dos meses, casi llegando a tres, hemos salido a lo que es este balneario, ¿no? Paseo turístico, el río Puyo, está prohibido bañarse en estos sectores, pero la caminata sí es... está habilitada, ¿no? Lo que es la prohibición de... por parte de las autoridades, está prohibido lo que es el entrarse al río, bañarse y todo eso, pero... Ya la caminata está... está habilitada, se puede hacer. Hoy el toque de queda es a partir de las... 21 horas, desde las 9 de la noche es el toque de queda. Así que estamos haciendo esta grabación de prueba nada más. No sé cómo se estará escuchando, no sé cómo se estará viendo. Dicen que... Que la mascarilla tienes que usarlo en lugares públicos, donde haya aglomeraciones. Por eso me quito de esos instantes, porque... ¡Uff! No puedo andar respirando mi propio oxígeno. Y eso, como en la fruta no hay gente, no hay público, estoy en... En un lugar abierto, en la naturaleza, por eso... Me he decidido. Me he decidido quitar un poquito la mascarilla, para poder respirar un poco. Estos son los lugares para... Que la gente pueda venir a hacer... Hacer deporte, como estos mijines. Ahí están esos mijines... Practicando su boxe... Obviamente... Dejando a un lado lo que es esta cuarentena. Las parejas vienen... Las parejas vienen... Las parejas vienen... Las parejas se cogen de la mano... Las parejas se quieren seguir enamorando... El amor... El amor... Rehace... La gente viene con unos perros ascos... Y se mean... Y así por el estilo. Ya estamos llegando... Lo que es acá... La salida en el... Dos y medio... Lo que es ya... La entrada prácticamente a la universidad... Ufff... Paso lateral... Vía Altena... Vía Baños... Y eso es lo que... Más o menos se ha podido... Les hemos podido comentar en este día... Vídeo informativo... De todo lo que se está pasando... Acá en el semáforo amarillo... En Pastaza... A los tiempos... A los tres meses... Creo un poco más... Hemos salido... El paseo turístico está mantenido... ¿No? Sí, está mantenido... El agua está más cristalina que nunca... Las búas... Rebalsan... Llegando... Llegando... Lo que es la salida del paseo turístico... Un paseo seguro... Con tu mejor amigo... ¿No? Al salir con tu mascota... La correa... Eh... La fundita para... Cualquier... El desecho... Bueno... Hemos podido ver... Que la gente sí está... Que la gente sí viene... Está viniendo... Hoy es fin de semana... Está un subsidio rico... Y... La gente viene... Si se pega sus clavados... Si se pega un chapuzón... Pero eso está prohibido... Pero... Pero ya... Ahí está... Hemos salido... A la troncala amazónica... Ahí está... El perro nuevo... Que me conseguí... No sé de quién será... Pero bueno... Lo bauticé como Spanky... Spanky... Habemos... Perro nuevo... La tienda de mi querida y amada... La ex suegra... Eso es lo que... Les hemos podido comentar... Hemos hecho una caminata a los tiempos... Por acá... Por el paseo turístico... Hemos salido acá... Lo que es la... La carretera principal... Y ya nos vamos para... Para el obrero... Saludos a todos... Y quédense en casa... Y usen la mascarilla...